Un saludo, queridos oyentes, muy especialmente de Radio María. En estos últimos días, uno de los fenómenos globales más notables es la descalificación a la policía como institución. Vamos a hacer una diferencia muy clara entre lo que es una crítica y lo que es una descalificación. La crítica y la autocrítica son siempre actos necesarios para la maduración de las personas y de las instituciones. Pensemos, por ejemplo, un médico. El médico, mientras está en su proceso de formación, necesita ser corregido. No todo lo hace bien desde el principio. En su juventud, en sus estudios, seguramente recibe críticas. ¿Te equivocaste en esto? ¿Diste la receta que no era? ¿Ese tratamiento no corresponde? Son críticas. Tal vez no es lo más amable de recibir, pero es formativo. La crítica, bien hecha, finalmente construye. En cambio, ¿qué es una descalificación? La descalificación significa el rechazo total a lo que pueda realizar una persona o un grupo o una institución. Cuando un atleta queda descalificado, quiere decir que está por fuera, quiere decir que ya no puede participar en ese campeonato o en esa olimpiada o en esa competencia. Entonces, la descalificación no hace matices. La crítica siempre hace matices. Así, por ejemplo, un buen profesor le dirá a su estudiante, acertaste en esto y en esto, pero date cuenta que no acertaste en esto otro. La buena crítica, la crítica constructiva, siempre hace matices. La descalificación no. Si nosotros vemos lo que está pasando con respecto a la policía en varios países, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos y recientemente en Bogotá, Colombia, no estamos frente a una crítica a la institución de la policía, crítica que es necesaria. Porque ciertamente hay abusos, hay abusos por parte de algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Si ya lo decía Juan Bautista en su predicación, el que tiene armas y el que tiene fuerza tiene también la tentación de abusar de su poder. Así que la crítica a la policía, como la crítica a cualquier otra institución, incluyendo la iglesia, es una crítica necesaria. Pero lo que estamos presenciando no es una crítica a la policía, es una descalificación. Así, por ejemplo, vemos en Estados Unidos un movimiento masivo de quitarle fondos a la policía. Un ataque masivo a las fuerzas del orden que ha dejado agentes muertos, heridos, porque se trata de una descalificación. Y como es una descalificación tanto en Estados Unidos como en Bogotá, Colombia, entonces no se admite nada bueno. Como si todos los policías fueran malos, como si todo lo que hiciera la policía fuera malo, y como si tuviéramos el derecho de atacar masivamente a la policía. El gobierno de Colombia ha podido establecer que detrás de esos ataques masivos a los centros de operaciones de la policía en el casco urbano de Bogotá, no son espontáneos. Son más bien ataques concertados que, según informa el gobierno, tienen detrás suyo al Ejército de Liberación Nacional, una fuerza guerrillera de Colombia, y también a fuerzas llamadas disidentes de las FARC. O sea que es un ataque concertado. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de descalificación, cuando nos unimos a esos movimientos, en realidad estamos obrando como tontos que somos reclutados para simplemente participar de un esfuerzo político que finalmente lo que quiere es implantar un régimen diferente. Así que mucha claridad, una cosa es crítica, otra cosa es descalificación y atención al momento en que vivimos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.